¿Sé qué quiere? Vamos con... ¿Ya lo enfocó? No, está bien. Más adelante. ¿Cómo es la explicación? ¿El palito va hacia atrás? El palito va para atrás. Mirá, mientras la letra apunte para allá... El palito va para atrás. La tenía puente para acá. El palito va para atrás. Y la cámara para adelante. Si querés aprende a filmar. Si lo vas a mirar así, no importa la creatividad. Pero mirá que esas sensaciones prendió. El palito va para atrás. Grabado. Y la cámara para adelante. Está todo grabado. Ojo que esto del verano... En qué se ve lo tiene. Explota. Mejor que el pasito de Ventura. Otra que el tema de Bambá. Lo que quieras. ¿Esto? Otra que el clavo que te clavo la sondilla. ¿Verdad? Que después en el recién, no me rompiera. ¿Eh? No, 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 no. El palito. Se ha tenido buen novio. Espera aquí. ¿Cómo volver al romanticismo? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 Me tenés podrido, me tenés podrido Me tenés podrido, me tenés podrido ¿Cuál es el fondo de cuidado? ¿Qué difícil es? Esa está en la misma carpeta, ¿no? Sí ¿Cómo estamos para la tarantella? ¿Para la tarantella cómo estamos? P.H. P.H. Disfruto para hablar al coste P.H. para tarantella P.H. S. Si plane ¡Gracias! 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 Pero si quieres a una sala, no te aguanto a miligranas Poderte en la distresa, en la pasada, no te estás preso No te llevo y soy así, caramba, mi me conozco No te llevo, no te llevo No te llevo, no te llevo, no te llevo No te llevo, gracias